Y nos trasladamos con las informaciones al municipio de Quillacoyo, donde el pasado 30 de mayo se registró un feminicidio. Continúan las investigaciones. El 30 de mayo, Rebeca Vasco Petrujillo se convirtió en una víctima más de la violencia contra la mujer, tras que su hija de 11 años la encontrara maniatada y con 20 puñaladas en el cuerpo, siendo los principales sospechosos y aprendidos posteriormente el esposo de la víctima y la sobrina. En el marco de las investigaciones de este caso, se realizó las pruebas de luminol. Supuestamente la sobrina había victimado a la tía y tiene una relación con el marido. El día de ayer han determinado la fiscal, obviamente con todo el equipo multidisciplinario, han determinado para hacer la prueba luminol, para determinar si había sangre, si se ha llevado el lugar, o si encontraban también en la casa de la sindicada. En una primera instancia se ha hecho en el lugar, se han encontrado algunos trapos, algunos palos, supuestamente algún rato también decían que se había movido el escenario para hacer aparentar que era un robo. Entonces se está trabajando. Durante el primer semestre de la presente gestión, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió 11 feminicidios y más de 2.000 casos, informó el director departamental de la unidad policial. Tenemos nosotros en total 11, uno que es feminicidio y suicidio, entonces 11. De los 11, 7 estarían casi ya aprendidos los que habrían cometido. Tres estamos en pleno trabajo. Obviamente estamos en el Depalca, que me falta, es a disposición, todos los casos están a disposición de la Fiscalía. Ante las alarmantes estadísticas, el Coronel Bermúdez informó que se trabaja en la educación y sensibilización de estudiantes de colegio, universitarios, profesionales, entre otros, con la finalidad de reducir la violencia de género.